Vanón otra vez, por aire, arriba a Mollera, le quedó a Valdivia, Isla Blanca, gol de Chile, mierda, gol. Mollera, le quedó a Valdivia, Isla Blanca, gol de Chile, mierda, gol. Mollera, le quedó a Valdivia, gol de Chile, mierda, gol. Mollera, le quedó a Valdivia, Isla Blanca, gol de Chile, mierda, gol. Mollera, le quedó a Valdivia, gol de Chile, mierda, gol de Chile, mierda, gol. Mollera, le quedó a Valdivia, gol de Chile, mierda, gol de Chile, mierda, gol de Chile, mierda, gol de Chile, mierda, gol de Chile. Gracias por ver el video.